Vamos a hacerlo diferente, una palabra Cangrejo, dos, uno, cangrejeame Mano para arriba, loco, vengo con mi pana Vengo sin complejo, tu cuerpo por la ventana Has dicho de cangrejo, pues tienes mucha razón El sol es el cangrejo, va pa' atrás, es la evolución humana No ves, hermano, has visto cuando yo la saco, broda El rap, hermano, has visto en esto, tengo ya la estancia Estilo guapo, hermano, que el cangrejo y la sirenita Lo único que va a sonar es la silena de la ambulancia Sonida de rap radical en la ambulancia Tú llenas con muletillas, pero para el hospital Estilo en esta mierda, la rima que es impacta No vayas callejero, no tienes orgullo, ganta Este ya que estilo del condado Yo soy el mejor ser y qué palabra ha dado Tú ya la cara gira como ya los dados Y en esta mierda yo tengo galones y condecorados ¿Qué manos visto cuando vengo? Ya lo pillo Yo pongo ya el empeño, el sueño jode la pesadilla Mi rap, hermano, jode tus rodillas Tu rap está nulo y destructivo como Irene Villa Pilla, mi rap, hermano, y vengo no comporta Cuando agarro el puto microprimo te follo en la rotonda Hermano, tú eres otro pardillo Un chiquillo y el cuchillo va directo pa' la horta ¡Cambio! Venga, no puedas conmigo, rima desintegro Irene Villa, monto metralleta a Planet Terror Esa es ya la mierda, mira que desintegro Alicante, soy sola o presento a mi perro Queda otra, queda otra, queda otra Tilo y parte, tú quieres verlo, yo soy aquí un caso aparte Esta es la paliza, voy a darte Porque yo soy hecho desastroso, yo soy el rap de Ademar ¡Cambio! Hermano, soy yo el jodido rey, tú el plebeyo Hermano, en esta mierda marco el sello A mí nadie me para, primo, hablas del querello Cuidado con el perro que te está arrancando el cuello Cuidado, loco, lo que hablas contra mí Lo ves, hermano, has visto, en esto aquí ya no hay cabida Te pego a tu miedo y también a tu autoestima, se llama sola Porque te vas a quedar solo en la vida En esta mierda con el rap es mejor que ya ha dado Eres una mierda que ya te ha de parasitado Eres ya la mierda examinado Bate perro contra mí, quedas sacrificado Esa ya que mierda es lencería Como en él, puto brón, matando todos los días Yo soy un cabrón como lebrón en melodías Y yo, yo no admito matarte como las crías ¡Tiempo! ¡Un ruido, hombre, que son colegas, tío! Es una batalla de colegas, loco, no molan nunca Bueno, ¿qué hacemos? Es lo que hay, tío Toca siempre, si es que al final siempre coincide en colegas ¡Tenemos réplica! Esa Wicca, por favor Es que no sé, es que somos colegas Ya no sé, tíos No podemos poder matar Un trabajo, por favor, vamos Vá Arriba, vá ¡Vamos, vu таких mentales! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, doña!